Continuamos en Dinámica y tenemos aquí en nuestros estudios a una gran referente de los coros de San Juan, Marielina Mayorga, directora del Coro Beruti. ¿Cómo estás, Marielina? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy feliz de estar acá en esta casa, que siempre es tan generosa difundiendo nuestros proyectos corales. Así que, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y hablando de proyectos, hay uno muy importante que se viene este fin de semana. Contanos. Sí, estamos con una nueva edición del Festival San Juan Canta. Nosotros, bueno, soy la creadora de los festivales corales internacionales que se hacen en San Juan y que han ido evolucionando a lo largo de los años, pero bueno, desde 1998. Así que ya son, ¿cuántos? 24 años. Muchísimos. 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 Y hace varios años que, bueno, con el apoyo del Coro Arturo Beruti, divididos en distintas comisiones para enfrentar los distintos aspectos que hacen a la organización del festival. Y bueno, también con el apoyo del Gobierno de San Juan, el Ministerio de Turismo y Cultura, el Ministerio de Minería, el Club Social que nos presta su sede, el apoyo del oficio de la Red Coral Argentina. En fin. Hay muchas manos y voluntades que nos acompañan en este esfuerzo. Y bueno, estamos próximos ya a la realización de una nueva edición. Quiero aclarar que es una edición especial, es una versión nacional, porque esto siempre ha sido internacional, pero bueno, después de la pandemia quedó todo suspendido y hemos hecho esta edición nacional como para poner en marcha nuevamente los proyectos, la convocatoria, poner nuevamente el nombre de San Juan, que la verdad acabo de corroborar en un reciente viaje a Europa que nunca había dejado de estar presente. Bueno, concretamente comienza el viernes con dos actividades que son muy importantes porque continuamos con los conciertos en las escuelas para proyectar el festival en la comunidad. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, a través de un concierto comentado que se va a hacer en la escuela, el Colegio del Santísimo Sacramento del barrio Camus y va a estar a cargo del ensamble vocal de Itela que viene de Buenos Aires para participar del festival. ¡Ay, genial! Eso es muy lindo porque es una actividad donde los directores les hablan a los chicos que están ahí, les hablan acerca de las obras que van a cantar, los invitan a cantar un poco también, comparten información. Es una actividad de extensión realmente muy linda. Bien, y después sí se viene la actuación. Y ahí sí, ya arranca después con todo. En la noche tenemos un concierto en el Club Social y luego sábado, domingo y lunes los conciertos son en el Auditorio Juan Victoria. Quiero mencionar dos cosas. Sí. Todos los conciertos son a las 20.30. Fácil de recordar, con tiempo para después. Horario cómodo. Horario cómodo, sí, como para compartir el atardecer, el comienzo de la noche, un horario lindo. Después pueden salir a comer, a celebrar la buena música que han escuchado. Y también, bueno, si está frío. Claro, también el horario es cómodo, digamos. Cómodo en todo sentido. Y lo otro que quiero resaltar es que es todo con entrada libre. Así que yo invito a todos los sanjuaninos a que nos acompañen. Es un esfuerzo grande de todos realizar esto. También hay que considerar los coros que vienen, que hacen su esfuerzo, tiene un costo importante, los permisos en el trabajo. O sea, la realización de un festival es un esfuerzo enorme que se ve coronado en el momento del concierto, cuando ellos pueden comunicar al público el maravilloso repertorio que han preparado y esperan tener un público que vaya a disfrutar y acompañarlos. Exacto. ¿De dónde vienen los coros que van a estar participando? De la ciudad de Buenos Aires y de Mendoza. Los coros participantes son el Coral Féminas, el Ensamble Vocal Ditela. Sí, ¿qué otro más? Ah, bien. Sí, y ¿cómo es? Vocacional y al coro preuniversitario de la Universidad Nacional de San Juan. Y, por supuesto, el coro Arturo Beruti como organizador y anfitrión. Bien. Así es que tenemos una diversidad de coros. Ahí mencioné el Vocal Féminas, que es un coro femenino, o sea, que diversidad de sonoridades también. Y, bueno, repertorio académico y música popular. Todo lindo. Claro. Todo bello. Exacto. Y contanos, durante estos días del festival se van a ir actuando diferentes coros. Sí. Y después, ¿cómo va a ser el cierre? Bueno, el cierre, buena pregunta, gracias. Es a full, porque nos vamos a reunir todos los coros en el escenario. Lo hemos invitado al maestro Ricardo Portillo para que sea el director invitado de esta gran clausura. Y vamos a cantar dos obras, una de carácter expresivo, muy emotiva, del compositor John Rutter. Y luego cerramos, pum, para arriba, con el Gloria de la Misa Kenia. Es una obra muy fuerte, muy rítmica, muy intensa, con solistas, con percusión, entonces, y más todos los coros ahí cantando. Realmente va a ser un cierre muy brillante, que esperamos con esto dar cierre al festival y que la gente se vaya contenta, feliz de haber escuchado buena música. Y con ganas y fuerza y ánimo esperando el próximo festival. Que será el internacional, si Dios quiere. El internacional, sí, sí, con mucha esperanza que poder realizarlo en junio del año que viene. Así es que, bueno, trabajando así con entusiasmo en los proyectos corales. Bien, estuviste en Europa hace poquito. Sí. ¿Por qué estuviste por allá? Bueno, porque eso es una cosa muy importante, que es bueno que los sanjuaninos lo sepan, porque el Festival San Juan Canta ha sido evaluado y es miembro de la organización de Coral Festival Network, que es una organización que tiene como fin promover a los más distinguidos festivales de todo el mundo. Y entre ellos está San Juan. ¡Ay, qué bueno! Y además, sí, es buenísimo. Sí, muy destacado. Porque eso es el resultado de una evaluación que hace un comité artístico especial que tiene la organización. Y además, yo como directora artística de San Juan Canta, soy miembro de la comisión directiva, del board de esa organización. Y nosotros hemos estado reunidos para un meeting presencial de todos para cuestiones de organización de Coral Festival Network y lo hemos hecho en el marco de un festival que se hacía en Utrecht, en los Países Bajos. Así que en ese contexto hemos difundido nuestra organización, todos los festivales miembros y por supuesto San Juan Canta, estando yo ahí presente como miembro del board, por supuesto he tenido la oportunidad de difundirlo de una manera muy personal y poder dialogar con todos acerca de las actividades que se hacen acá en San Juan, que es un polo coral de muchísima importancia. Y bueno, San Juan Canta tiene un gran reconocimiento internacional. Buenísimo, la verdad que es muy bueno conocer esto, ¿no? Que tiene este eco, digamos, a nivel internacional. Sí, la verdad que sí. Y yo misma ya lo he podido vivir en otros eventos a los que he ido, ya sea en Estados Unidos, en Alemania, ahora en Holanda. Pero bueno, cada vez que voy descubrir el nivel de reconocimiento que San Juan Canta tiene, bueno, es para nosotros algo maravilloso. Bien, buenísimo, Marielina. Sí, está Raúl por ahí. Qué bueno. No, lo que pasa es que estoy escuchando realmente con mucho entusiasmo lo que dice la profesora y realmente me apasiona todo este tema cultural. Comparativamente con otras provincias, inclusive con otros países, ¿cómo es el nivel de los coristas sanjuaninos? Bueno, acá hay muy buenos coros porque esto es un círculo virtuoso que se va alimentando con los años y también el hecho de que se realicen estos festivales es un estímulo para todos. Y bueno, y ha puesto a San Juan en un lugar de preeminencia y muy destacado con respecto al resto del país. Y verdaderamente no hay festivales como el nuestro, dicho con una mirada muy seria y muy profesional en el resto del país y en el resto de Sudamérica. Si me permiten contarles una incidencia, digamos, durante todo el año pasado, sobre todo en el segundo semestre, cuando ya las cuestiones del coronavirus fueron aplacándose un poco, comencé a recibir muchos llamados de directores de coros preguntando por la realización de San Juan Canta. Porque para salir de la pandemia y volver a trabajar con los coros, los directores necesitábamos proyectos, necesitábamos objetivos atrás de los cuales poner a trabajar el coro. Y en ese panorama pospandemia, tener la posibilidad de un festival como es San Juan Canta, como un objetivo, como una mira hacia adelante para los coreutas, era muy importante. Lamentablemente, lamentablemente, la situación económica también ha complicado la participación de los coros porque tienen que pagarse traslados, alojamientos, comidas. Es un costo muy importante para los directores mover los coros. Pero fue realmente para nosotros un aliciente muy importante recibir esas llamadas y sentir que los coros necesitaban un objetivo y que el objetivo ideal era poder tener a un San Juan Canta en la mira. Qué bien, qué bien. Bueno, Marielina, entonces repetimos la invitación a partir de este viernes 20.30. El viernes en el Club Social. Muy bien, el viernes en el Club Social y sábado, domingo y lunes en el Auditorio Juan Victoria. Bien, nos vamos al auditorio. A la misma hora, 20.30, entrada libre y a disfrutar de los coros y de la música. Y además, traemos al maestro Roberto Sachente como una gran figura que va a dar una conferencia el lunes a las 11 en el Auditorio del Museo Franklin Rawson. Y el domingo, antes de esa super clausura, le vamos a otorgar una distinción porque realmente es una figura, tiene 95 años, sigue dirigiendo dos coros y es una personalidad de la música coral argentina que merece todo nuestro reconocimiento. Así que, maravilloso festival. Bueno, están todos invitados, salió perdérselo. Sí, 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 vengan todos porque realmente tiene todos los condimentos para disfrutar de la buena música. Bueno, muchísimas gracias, Marielina. Gracias a ustedes. Por visitarnos. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias. Raúl, ¿seguimos? Sí, exactamente, muchas gracias. Gracias.